¿Qué es lo que se puede hacer para que las personas con discapacidad se encuentren en el espacio? Tenemos grandes equipos dentro del municipio y hay un equipo técnico que permite y acompaña todos estos recorridos, conducido por Daniela, la coordinadora especialmente del área, pero hay un gran equipo que acompaña todas estas experiencias, acompaña los procesos, digo, porque no es simple poder pensar en un proyecto de inclusión laboral, sobre todo para las personas con discapacidad. Nos cuesta pensarlo, nos cuesta recorrerlo, por lo tanto muchas veces es necesario que ese proceso sea acompañado. Yo realmente agradezco profundamente a este equipo porque como decían los compañeros y las compañeras que recién hablaron, tiene que ver con la posibilidad de la inclusión, tiene que ver con la posibilidad de animarse a construir nuevos desafíos, tiene que ver con la posibilidad de tener algún éxito en relación a eso, porque realmente cuando uno, las propuestas o los proyectos, los piensa en la individualidad, la verdad es que es muy difícil, sobre todo en estos momentos económicos y sociales, poder darle continuidad. Por eso creemos fundamental estos equipos de acompañamiento, donde no solamente tiene que ver con un equipo en lo laboral, sino que hay un equipo que va acompañando todos los procesos, cuando uno se pincha, cuando a uno le da cosita, cómo continúa. Digo, todo el proceso de inclusión al mundo del trabajo de las personas con discapacidad es una política del municipio. Y es por esto que hace unos días atrás se entregaron una cantidad de cinco proyectos para microemprendedores con discapacidad, y que tiene que ver con la posibilidad de que como política de Estado el municipio asuma la responsabilidad de la inclusión de las personas con discapacidad. Lo que particularmente hacemos en este momento es llamar a todos aquellos empresarios, comerciantes, que en el marco de la responsabilidad empresarial se animen a este desafío, creo que estaría muy interesante poder hacer acuerdos entre el municipio y aquellos emprendedores, aquellas personas empresarios, comerciantes que se animen a hacer el proceso de inclusión a personas con discapacidad, y tener el compromiso que desde este área vamos a acompañar todo ese recorrido. ¡Gracias!